y todos nos besamos Shabbat Shalom Shabbat Shalom Que el Etero les bendiga, ¿Cómo han estado? Umei, muy bien, ¿Verdad? Sí, desde aquí los escuchamos Umei Muy bien ¿Y tú, Joseph, cómo has estado? Muy contento, hemos estado repasando con todos los invitados que han venido a estudiar las Parashot con usted, Moragabi Sí, así es Ya tenemos un mes de que no nos habíamos visto Sí, pues yo sí la he estado viendo porque me conecto desde el reino del rey Ashir para ver las transmisiones en vivo de la Parashah Umei, qué bueno, Joseph Y qué bueno que ahora sí es tu turno de acompañarnos Sí, la verdad es que ya tenía yo muchas ganas de estar aquí con nuestros amados a Him y nuestras amadas a Hayot para exaltar al Eterno Así es, Umei Y pues, este, qué te parece, Joseph Si invitamos a todos nuestros amiguitos a que descarguen sus libros desde la página de internet www.gozoipaz.mx Recuerden gozoipaz.mx Así es En la sección de niños En la sección de niños Descarguen sus libros El libro que estamos estudiando es el libro de Bamibar Bamibar Muy bien Que significa en el desierto En el desierto, así es Muy bien Niños y niñas Voy a poner las diapositivas No, espérate, Joseph No, todavía no No, espérame Ay, es que ya estoy muy emocionado ¿O ya quieres que termine? No, quiero empezar a estudiar lo antes posible Ah, bueno, está bien Pero vamos primero con los anuncios, ¿sí? Ah, bueno Sí Bueno, ahora vamos a invitarlos a que se suscriban ¿Qué pasó? Nada Estaba esperando los anuncios Pero te estás durmiendo No, no, estoy muy atento A ver, continúe, Mora Discúlpeme Pero ya no te vayas a dormir No, no, estamos todos muy bien Bueno Entonces los invitamos a todos nuestros niños a que se suscriban a nuestros canales de YouTube Gozo y paz, niños Y Shalom 132 ¡Homé! Sí Así es, denle like Manita arriba Sí, manita arriba Sí, así es Así como yo Y también comenten aquí abajo ¿Sí? Coméntenos aquí abajo todos sus comentarios los vamos a estar recibiendo ¿Los estás viendo, Joseph? Sí, ya estoy viendo los comentarios Sí, así es Muy bien Coméntenos Sí Sí, así es Muy bien Entonces, ¿qué te parece, Joseph? Si empezamos con la tefila ¿Qué pasó, Joseph? Estaba viendo un comentario que dicen que están muy emocionados y que ya quieren comenzar Ah, bueno Pues entonces vamos a hacer tefila Muy bien Sí Así es Bueno, a ver, niños y niñas Manitas arriba Así es Manitas arriba Y vamos a hacer tefila Toda Rabah Abacadosh Por este día que tú nos regalas Por este Shabbat, Padre Eterno Que tú nos das, Padre Eterno Toda Rabah Abacadosh Por la vida de nuestro Sahin Y nuestra Sahayot Que nos están viendo desde allá Desde sus casitas A través de internet Toda Rabah Por ellos, Padre Bendito Te pedimos que en esta hora de la mañana Todo lo que oigamos Lo hagamos por obra Que se quede en nuestros corazoncitos Padre Bendito Y que seamos de fiel ejemplo Para todas las almas Que han de venir Tanto de la casa de Judá Como de la casa de Israel Que están esparcidos A nivel mundial Tráelos pronto a tu redil Y que reconozcan Que tú eres Yahshua El Mesías de Israel Y del mundo entero Y vamos a decir el Ishmael Israel Sí Con mucho gozo Y todos muy fuertes Todos a ver con sus manitas En los ojitos Vamos a taparnos nuestros ojitos Sí Ishmael Israel Yahweh el ojeinu Yahweh jad Mejab taed Adonai el ojeja Vejol y babeja Vejol nefsheja Vejol meodeja Toda Rabah Abacadosh Omein 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 Mandamos Mandamos besito a Yahweh Besito a Yahweh Omein Mandamos besito a Yahweh Besito a la Abacadosh Muy bien Y ahora sí empezamos La parasha Voy por las diapositivas No, espérame, espérame Quería decirte Otros anuncios No, estás muy emocionado Sí Y ustedes están emocionados Sí, muy bien Voy por las diapositivas No, espérame Yo no sé Espérame Es que te quiero decir La parasha de hoy es cortita La parasha de hoy es cortita ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Matot Ah ¿Y por qué es cortita? Pues porque está chiquita Ah, bueno Pues vamos a empezar Cuántas veces Voy por las diapositivas Espérame Yo sé Mande Mande Todavía ni siquiera te he dicho ¿Qué? ¿Otros anuncios? No Te voy a pedir por favor Que vayas a poner las diapositivas Con mucho gusto Ya se fue corriendo el yo sé Ya estoy listo La parasha de hoy se llama Matot Matot Muy bien Matot ¿Qué significa? Tribus Tribus Muy bien Entonces Matot Tribus Tribus Como primer punto Vamos a ver acerca de la ley De los votos ¿De los votos? De los votos Vamos a ver ¿Qué se refiere con votos? Vamos a ver Ahorita lo voy a explicar Muy bien Moshe habló con todos los príncipes de Israel De todas las tribus Y les dijo Que cuando alguno hace voto o juramento a Yahweh Debe cumplirlo ¿Sí? Así que niños y niñas Si ustedes prometen algo a Yahweh Como por ejemplo Que van a obedecer a sus papás en todo Entonces Deben cumplir su promesa Vamos a estudiar una cita de la Tanaj De la Biblia Biblia En hebreo se dice Tanaj A ver niños ¿Cómo? Tanaj Tanaj Muy bien Metsuyán Vamos todos a Eclesiastes 5 Capítulo 5 Versos 4 y 5 Aquí se los voy a poner en la pantalla Pero todos los que tengan su Tanaj Van a buscar esa cita Después de que terminemos de estudiar la parasha Y van a subrayar los versos que vamos a leer ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿O me? Muy bien Vamos a leer todos juntos Desde aquí yo los voy a estar escuchando Vamos a leer Cuando el ojín haces promesa No tardes en cumplirla Porque él no se complace en los insensatos Cumple lo que prometes Mejor es que no prometas Y no que prometas Y no cumplas Muy bien ¿Leyeron todos? ¿Sí? Muy bien Esta cita la encontramos en Eclesiastes Cuelet en hebreo Capítulo 5 Versos 4 y 5 Muy bien Ahora vamos a ver La venganza contra Madian ¿A quién? Contra Madian Oh ¿Sí se acuerdan que la semana pasada Estudiamos que hicieron un censo De todo el pueblo Para que fueran a la guerra? Sí ¿Sí se acuerdan? Sí Muy bien Entonces vamos a ver Yahweh le dijo a Moshe Que fueran a hacer venganza Contra los Madianitas Contra los Madianitas Escuchen bien Porque después vamos a hacer un repaso Y van a ver preguntas Oh ¿Sí? Mil de cada tribu de los hijos de Israel Fueron a la guerra Los hijos de Israel mataron a todo varón Pero llevaron cautivos a las mujeres A los niños A las niñas Y todo animal Tomaron todos los bienes de los Madianitas E incendiaron las ciudades Los oficiales llegaron con Moshe y el Coen Eleazar Y enseñaron los cautivos y el botín ¿Sí saben? A ver niños ¿Sí saben lo que es un botín? No, yo no sé Quiero aprender A ver A ver Para los que no saben Un botín son todos los bienes de un pueblo Y el que vence los toma por suyos Sí Entonces vamos a ver Moshe se enojó con los oficiales Por haber dejado vivas a las mujeres Pues por medio de ellas Los israelitas pecaron en el pecado de Valpeor Por lo tanto mataron a todas ellas Junto con los niños Pero solo dejaron vivas a las niñas ¿Sí? Todos los que habían tocado muerto o dado muerte Debían permanecer fuera del campamento siete días En el tercer día En el tercer día debían purificarse con el agua de la purificación Y al séptimo día debían purificar todo vestido y toda prenda con el agua de la purificación Recuerden Niños y niñas Que se purificaban con el agua de la purificación 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 de bien. Yo sí escuché que algunos niños se acordaron. Sí, son bien inteligentes, muy bien. Ahora vamos a ver la repartición del botín. El cohen Eleazar dijo a todos los hombres de guerra que todo lo que resistía el fuego lo pasaran por él, como la plata, el oro, el bronce y el hierro. Y sería limpio pasándolo después por las aguas de la purificación, pero lo que no resistía el fuego lo debían pasar por agua. ¿De acuerdo? Yahweh dijo a Moshe que contara todo el botín y se lo repartieran entre los que habían ido a la guerra y entre la Keilah, pero también de ese botín se les dio a los levitas. Sí, muy bien. Vamos a ver cuando Rubén y Gad se establecen al oriente del Yardén. El Yardén es el río Jordán. Sí, muy bien. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían mucho ganado y vieron y pensaron que la tierra donde estaban los amorreos y los de Bazán era buena para su ganado. Hablaron con Moshe y con el cohen Eleazar pidiéndoles que no les hicieran pasar el Yardén, el río Jordán, pues la tierra que habían visto era buena para sus ganados y la pidieron por heredad. Sí. Pero eso no estaba bien. Vamos a ver, sí. Vamos a ver qué fue lo que Moshe les dijo, sí. Moshe les preguntó que si cuando las demás tribus pasaran el río Jordán para tomar la tierra, ellos se quedarían y por qué desanimaban al pueblo así como habían hecho sus padres y les recordó todo lo que había acontecido con los dos espías. Sí. Rubén y Gad le dijeron a Moshe que ellos irían a la guerra con sus hermanos, es decir, con las demás tribus, y dejarían a sus niños y que no regresarían a su lugar hasta que cada uno tuviera su heredad. Sí. Moshe le contestó que hicieran así como decían, pero si no, estarían pecando contra Yahweh y su pecado les alcanzaría. ¡Qué tremendo! Sí. Y así Rubén, Gad y parte de la tribu de Manashe se quedaron con las tierras de los amorreos de Bazán y de todas las ciudades alrededor. Recuerden, amiguitos, que también en la parasha Jucat vimos cuando los israelitas derrotaron a Zeón, que era rey de los amorreos, y Ahoj, rey de Bazán. ¿De Bazán? De Bazán, así es, muy bien. ¿Y qué crees, Joseph? ¿Qué? Que con esto terminamos la parasha. Ah, pero ¿por qué tan poquito? Pues por eso te había yo advertido que la parasha de hoy era cortita. Pero eso es muy poquito. Pues sí, pero ¿qué te parece si hacemos repaso y hacemos unas preguntas? Me parece muy bien. Muy bien. Excelente. Muy bien. Entonces, vente para acá. Voy para allá. Permítame tantito. Sí, aquí te espero. Vamos a empezar con el repaso. Recuerden, niños, son preguntas y ustedes le van a decir a la Joseph. Sí. Sí, si es sí o no. De acuerdo. Muy bien. Empezamos con el repaso. Ayúdenme a contestar, amados Ajim. Sí, pero tú también te acuerdas, ¿verdad, Joseph? Sí. Sí. A ver, vamos con la primera pregunta. Cuando hacemos una promesa Yahweh, ¿podemos no cumplirla? ¿Ustedes qué piensan, Ajim? A ver, cuando hacemos una promesa Yahweh, ¿podemos no cumplirla? Sí o no. Yo digo que no. Ay, perdón. Yo digo que no. ¿Que no? No, muy bien, Joseph. Sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Excelente. Vamos a ver con la siguiente pregunta. En el libro de Coelet, Eclesiastes, ¿encontramos la cita sobre las promesas? Sí o no. Yo pienso. ¿Ustedes qué piensan, niños? ¿Ustedes qué piensan? A ver, lo que estudiamos. En el libro de Coelet, Eclesiastes, ¿encontramos la cita sobre las promesas? Yo digo que sí. Sí o no. Sí. Sí. Muy bien. Excelente. 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 Muy bien. Vamos a ver. Yahweh dijo a Moshe que hicieran venganza contra los Moabitas. Sí o no. A ver, Mahim, vamos a pensar bien esta pregunta. A ver. Si Yahweh es la venganza, él hace venganza. En este caso, a través de los israelitas. Yo digo que sí. 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 Entonces, Yahweh dijo a Moshe que hicieran venganza contra los Moabitas. Ah, pero no fue los Moabitas, sino los Madianitas. Ajá. Entonces es. No. No. Exactamente. Muy bien, Metzullán. ¿Vieron cómo me moví? No. Sí. Desde aquí los escucho. Sí. Muy bien. Sí. A ver, siguiente pregunta. ¿Mil de cada tribu fueron a la guerra? Sí o no. 990. Sí, ya los conté. Uno por uno y eran mil. Exactamente. Sí. Muy bien. Muy bien. Excelente. Siguiente pregunta. ¿Los israelitas llevaron cautivos a mujeres y niños? Sí o no. ¿Ustedes qué piensan, niños? A ver. Yo me acuerdo que llevaban animales. Ah, sí, es cierto. Tienen razón, niños. Sí. Sí, sí llevaban mujeres y niños. Sí, muy bien. Excelente. Muy bien. Siguiente pregunta. Todos los que tocaron muerto debían estar fuera del campamento. ¿Tres días? A ver, escuchen bien. Todos los que tocaron muerto debían estar fuera del campamento. ¿Tres días? Sí o no. ¿Ustedes qué piensan? Yo pienso que tres días no es correcto. Yo recuerdo que eran siete días. Exactamente. No, porque eran siete días. Así es. Recuerden, al tercer día era cuando ellos se tenían que lavar con el agua. Sí, de la pará vaca, pará adumá. Así es, muy bien. Siguiente pregunta. ¿Todo se purificaba con el agua de las cenizas de la vaca negra? No, de la roja. Homén, no, de la roja. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Del botín también se les dio a los levitas? Sí o no. Ay, este está muy difícil. ¿Del botín también se les dio a los levitas? Sí o no. Ayúdenme a Jim. A ver, díganlo ustedes fuerte. Una, dos, tres. Sí. Sí, muy bien. Excelente. Siguiente pregunta. ¿Los hijos de Rubén y los hijos de Dan tenían mucho ganado? Sí o no. Ay, a ver. No lo sé. Me acuerdo que era un hombre parecido, pero no. Era Gad. Gad. Muy bien. No. No. Porque era Rubén y Gad. Y Gad. Así es. Así es. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Rubén y Gad dijeron que ellos se armarían para ir a la guerra? Sí o no. Pues eran buenos hermanos. Yo pienso que sí. Sí. Muy bien. Excelente, Joseph. Estás contestando todas muy bien. Es que los ají me están ayudando. Sí, ¿verdad? Sí. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Rubén, Gad y parte de Manashe se quedaron al oriente del jardín? Rubén. Gad, ya dijimos que sí. Pero no me acuerdo de Manashe. ¿Ustedes qué piensan, niños, niñas, ajayot? Los más grandes. A ver. Yo sé que hay más grandes que no solo niños y niñas. ¿Ustedes qué piensan? A ver. Yo digo que sí. Sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Contestaron muy bien. Qué bueno. Muy bien, amiguitos, amiguitas. Muy bien. Muy bien. Estamos muy gozosos. Gracias al Eterno pudimos comprender esta para allá y contestaron muy bien las preguntas. Así es. Muy bien. Bueno, a ver, entonces, recuerden, de tarea, no nada más van a tener la actividad de los libros, ¿sí? Ajá. De tarea van a buscar en sutaná la cita de. Coelet. Coelet. Muy bien. Coelet. Eclesiastes. Eclesiastes. Así es. Capítulo cinco. 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 Versos del cuatro al cinco, ¿sí? Lo van a buscar en sutaná y lo van a subrayar, ¿sí? Para que se acuerden de esa cita, ¿sí? Los que tengan sutaná y los que sepan leer, ¿de acuerdo? Sí. Muy bien. Y también van a hacer su actividad del libro de Bamidbar Actividades, ¿sí? Muy bien. Recuerden, la primera hoja es para los niños que ya saben leer, ¿sí? Y escribir. Y la segunda hoja es para los pequeñitos, ¿sí? Para los que todavía no saben leer, pero para todos, actividad. Sí. ¿De acuerdo? Puedo decir algo. A ver, dime, Joseph. Yo sé que hay ajim que son más grandes y que ya saben leer, escribir y dibujar. Ustedes también descarguen su libro fuera de Shabbat y pónganse a colorear. Así aprendemos más Torah todos juntos. Así es. Y bueno, también les sirve a los niños que ya saben escribir y leer, pueden hacer su segunda, la segunda hoja, ¿sí? Para que la coloreen. También es divertido colorear. Es muy divertido. Sí. Y hay unos niños que tienen más barba que yo y tienen como muchos años y ellos dibujan y colorean muy bonito. Sí, es bonito colorear, ¿verdad? Sí. Sí, muy bien. Entonces, niños y niñas, pues, aunque estuvo cortita, pero aprendimos. Voy a poner las diapositivas. No, espérate, Joseph, si ya terminamos. No podemos dar otro repaso. Pero, pues, ya está, ya repasamos con las preguntas. Bueno, pero podemos volver a volver a ver el video. Así es, pueden volver a ver el video para que se les quede más más grabado en su cabecita. Sí. Sí, muy bien. Pues nos despedimos, Joseph. Sí. Sí. ¿Y cómo nos despedimos? Pues deseándoles Shabbat Shalom a todos nuestros amiguitos y amiguitas. Bueno, pues, que tengan un muy buen Shabbat. Shabbat Shalom. Y todos nos deseamos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Amén. Shabbat Shalom. Voy a poner las diapositivas. No, ya, espérate.